¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Generaciones de energías renovables Pero esto no solo lo está haciendo solo el gobierno mexicano Sino que lo va a hacer en compañía de los gringos Y lo digo de los gringos en sentido fuerte Porque es sabido por todos Que la ultraderecha mexicana golpea día a día De que John Biden, de que en su momento Donald Trump Regañan al presidente López Obrador Y hemos visto todo lo contrario El presidente López Obrador las veces que ha ido a la Casa Blanca Que ha estado en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York Pero en la Casa Blanca Que es la sede máxima del gobierno O de los gobernantes en Estados Unidos De los presidentes Se ha parado firme Y ha dado discursos muy fuertes Muy precisos Y sobre todo más en la sala oval En el punto estratégico De la Casa Blanca y del gobierno En su momento Lo hizo con Donald Trump Lo hizo recientemente ahora con Joe Biden A Donald Trump le dijo en su cara En la Casa Blanca ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Le habló de Juárez Le habló de Abraham Lincoln Le habló de Martin Luther King Le habló de toda la cuestión de la ilegalidad O de las personas que se cruzan la frontera en Estados Unidos Le propuso el plan Sembrando Vida Al presidente Joe Biden Le dijo México tiene para venderles gasolina Para venderles petróleo Para venderles gas Es cuestión nomás de que ustedes nos digan Y nosotros lo ponemos a su alcance Entonces El presidente López Obrador Hoy en día A pesar de los pesares A pesar de que Pues hablan mucho de la ultraderecha Volvemos a lo mismo Los mismos de siempre Critican, gritan, calonean Y hacen todos sus espectáculos El presidente López Obrador Se ha posicionado Cada vez, cada vez más arriba El presidente López Obrador Desafortunadamente Para nosotros los mexicanos Es 100% acuarista 100% zapatista Y él utiliza mucho El sufragio efectivo No reelección Pero yo Creo Que va a haber una sorpresa Ahora con la reforma electoral Siento que viene una sorpresa Pero bueno Eso lo vamos a englobar en otro video Y les decía Este fin de semana En Sonora Precisamente El enviado especial Por los Estados Unidos John Kerry Y el presidente Andrés Manuel López Obrador Se reunieron en Sonora En el Pues ahora sí En Palacio Estatal Estuvo presente O como testigo El gobernador Alfonso Durazo Un fiel seguidor Del presidente López Obrador Que en su momento Pues fue el secretario De seguridad pública El secretario De relaciones exteriores Marcelo Obrador Que está haciendo Un gran papel Como secretario De relaciones exteriores Y ya vimos Que como Una pieza clave De México En el extranjero Sin duda Marcelo Obrador No hay nadie Que le gane En estos momentos Para hacer relaciones En el exterior O para representar A México En el exterior Como para presidente En la república No creo que esté Todavía preparado Mi punto de vista Muy personal En su momento Lo llegué a decir Que podría ser O Si en su momento Lo dije así tal cual Puede ser No podría Puede ser Un excelente presidente De la república Pero Hemos visto En los últimos meses Que no es así Me he retractado Y lo digo Marcelo Obrador Es una buena Persona En todos los sentidos Está muy bien preparado Pero desafortunadamente Creo que no es el momento Para que sea presidente De la república Por muchas situaciones Pero si para que siga Representando a México En el extranjero Eso sin lugar a duda Lo tiene bien ganado Se reunieron Les digo En Sonora El viernes Este Por la noche Hicieron una rueda De prensa Y se presentó Unos proyectos Que es un plan De fomento Energía entre innovables Que en lo general Comentado el presidente López Obrador En la mañana Que en lo general Están hablando De generar más Energía Eólica Y solar E impulsar La modernización De las hidroeléctricas Que va a significar Que se use menos El combustible fósil Que el gas Se utilice menos Que los combustibles Y otros derivados Del carbón Sea menos La utilización El plan Sonora También se mencionó Que contempla La posibilidad De construir Cinco plantas Solares Similares Al proyecto En Puerto Peñasco Sonora Y además Otra de las cosas Muy importantes Para todos los mexicanos Sin duda alguna Para todos los mexicanos El plan Sonora También se presentó El litio El litio Todos sabemos Que en estos momentos Es el oro El oro Más arriba del petróleo Que viene en un futuro Para hacer a un lado El petróleo Y quizás hasta los gases Porque Pues hoy en día Todos utilizamos Un recurso Que se ha utilizado Por baterías Los teléfonos Celulares Los relojes Las computadoras Los carros Televisiones Laptops Tablets Hoy en día Todo el El recurso Tecnológico Que se ha ido Impulsando Se ha ido sacando Como va pasando El tiempo Como va avanzando La tecnología Todo conlleva A las baterías Y como se hacen Las baterías Con el litio Entonces Eso Se presentó En Sonora Y les repito Es algo Que para los mexicanos Pues va a ser Una potencia Grandísima Comentó el presidente López Obrador Que no se va a permitir Extraer el litio Si no es para beneficio De los sonoreses De los mexicanos Eso lo ha dicho siempre Por eso Se nacionalizó Y es solamente Uso exclusivo Del gobierno El gobierno Va a ser Si alguien quiere Ser batería Si alguien quiere Utilizar el litio Mexicano Lo va a comprar El gobierno Y el gobierno Lo va a hacer Y se los va a vender Es decir Que si el litio Te comentó Pero para Pero No para que se lo lleven Como materia prima Lo que les comentaba Y también comentó Que aún hay términos Muy generales Donde se podrían firmar Este plan Cuando se visite El presidente Biden Que será En los próximos semanas Próximos meses Supuestamente Vendría ahora En diciembre A la conferencia De los países De pacífico Pero Al parecer Va a ser Hasta finales De diciembre O principios De enero Sabemos que Se vienen las elecciones En los Estados Unidos Entonces Está Pues muy metido En ese tema Y pues vamos a escuchar Respecto a lo que Comentó El presidente López Obrador Este día Por la mañana En la mañanera Donde Pues comenta Esto que estamos Platicando Que sin duda alguna Les repito Viene A dar Un gran impulso A la economía Mexicana De por sí La economía Mexicana Está creciendo A pasos Agigantados Por la cuestión De Cómo ha subido El petróleo Se ha dado Se ha dado El privilegio El presidente López Obrador De ir A comprar Refinerías Como la de Red Pack Se habla De que ya Se está Construyendo Aparte de Estas refinerías Se está Construyendo Una nueva Termoeléctrica Entonces Presidente López Obrador En lugar De embolsarse La lana Imagínense Ustedes Nomás Donde hubieran Ganado Estos personajes Donde hubieran Ganado José Antonio Donde hubiera Ganado Ricardo Naya Estuvieran Podridos En dinero En estos momentos Pero Entre comillas Porque O sea En estos momentos Pues México Se está pudriendo De dinero Por los avances Que se han hecho En las refinerías Y en Toda la compra Que se ha hecho De las refinerías En el extranjero Entonces El presidente López Obrador Todo este dinero Va destinado Completamente A los programas sociales Al Tren Maya Y a los avances De la modernización Del México En muchos sentidos Pero también En el desarrollo Vamos a escuchar Lo que dijo El presidente López Obrador Vamos a ir escuchándolo Y vamos a ir opinando Respecto De lo que vaya diciendo Que Nos está Ayudando Por eso La visita De su representante Del señor Kerry Es un plan De Fomento A energías Renovables En lo general Estamos hablando De Generar Más Energía Eólica Solar Y Impulsar También La modernización De las Hidroeléctricas Este plan General Va a significar Que Se use Menos El combustible Fósil Es decir El gas El combustible Y otros Derivados De De los hidrocarburos El carbón En fin Ese es el plan Se va A presentar De manera Conjunta En Egipto En tres semanas Va A estar El señor Kerry Y va de parte De nosotros El secretario De relaciones Exteriores Marcelo Ebrat Eso En lo general Vamos A dar a conocer Un plan Muy importante Mucho Mucho Muy importante Y Lo segundo Cuando habla El presidente López Obrador De un programa Muy 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 Importante En efecto Se está hablando De un De un Perdón Cuando el presidente López Obrador Está hablando De un programa Muy Muy Importante En efecto Se está hablando De un Impulso Muy Importante Para la Economía Mexicana Pero también Para la Economía Estadounidense Se imaginan Todas las Empresas Gringas Que generan El litio Todas Todas Las Automotrices Las de Celulares Las de Computadoras Las de Tablets Televisiones Laptops Son Cientos De Empresas Que generan Miles Quizá Billones De dólares Al año Entonces ¿Cuál es El impulso? El presidente López Obrador Obviamente A la A la hora De aceptar Hacer un convenio Con los Estados Unidos No les está entregando Así Ahí te va Él está entregando La La mano La mano De obra La La construcción O la Pues ahora sí El ensamble De Estas baterías Quizá Si costaba Diez pesos Él puede decir Ok yo te la doy En siete pesos Pero a cambio Yo quiero Que me des esto A cambio Para los mexicanos ¿Qué puede ser? La apertura De los comercios Que tiene Estados Unidos En otros países En Europa En Asia Y en África Sobre todo en Europa Y en parte En Asia No tiene mucho en Asia Porque Pues el gigante asiático Son los chinos Es China Y China Pues no No se la lleva muy bien Con los gringos Aunque Sabemos que Apple Apple Es Hecho en China La gran mayoría De sus circuitos Entonces Cuando está hablando El presidente López Obrador De algo Muy Muy grande Créanme Que el día Que se presente Esto va a dar Mucho Mucho De que hablar Sigamos escuchándolo Que es También Algo Excepcional Es el plan Sonora Que es Un plan integral No solo Se trata De energías Renovables Se está Pensando En replicar La planta Solar De Peñasco Se está Pensando En cinco plantas Como la de Peñasco Dijo que dos En el sur Allá en Abujo Comentó que dos En el sur ¿En qué municipios Estarían? Todavía No se define Pero tienen que estar Cerca de los Parques industriales Porque se está Hablando De los Parques Industriales De Sonora Es la Energía Solar Puede ser Que con Alguna Planta Nueva O Mejoramiento De Plantas Que Generan Energía Con Gas Sí De ciclo Combinado Para Fortalecer El sistema De las plantas Solares Son Refuerzos Que se requieren Para todo El sistema Pero esto También incluye El litio Se habló De que ya El litio Es de la Nación Y que No se va A permitir Extraer Litio Si no es Para Beneficio De los Sonorenses Y de los Mexicanos Es decir Sí litio Pero no para Que se lo lleven Como materia Prima Sino que El litio Se utilice En Sonora Para La Elaboración De baterías Sonora Además Tiene Otros Minerales Que son Muy Importantes Para la Producción De Minería No hay Que olvidar Que Sonora Produce Mucho Cobre Es el Segundo Productor México Es el Segundo Productor De cobre Del mundo Y la Mayor Parte Está En Sonora Y los Vehículos Que se Construyen Los automóviles Llevan Una Buena Cantidad De Este Material Entonces Son Baterías Se Está Hablando También De Los Chips Conductores Y De La Industria Automotriz Con La Idea De Reconvertir La Industria Automotriz En México Porque El Planteamiento Que Tienen Estados Unidos Es Que Ya No Van A Permitir Vehículos Que Se Muevan Con Energías No Renovables O Fósiles Si no Están Dando Toda La Preferencia A Los Vehículos Eléctricos Entonces Las Plantas Para La Creación De Las De Estas Industrias Automotrices Y De Autopartes Queremos Que Estén En Sonora Y Este Modelo Ya Hacia Adelante Se Va A Reproducir En Otros Estados Del Norte Del País Eso Fue Lo Que Hablamos Con El Señor Kerry Él Se Fue Pues Muy Satisfecho Muy Contento Es Muy Buena La Relación Con El Gobierno De Estados Unidos Muy Buena La Relación Con El Presidente Baggio Y Se Acordó Eso Que En Egipto Se Lleva Ya Una Propuesta Esta Semana Tengo Una Reunión Viene El Gobernador De Sonora Que Ha Estado Promoviendo Mucho Lo De Este Plan Y Va A Estar El Director De La Comisión Federal De Electricidad Director De Pemex La Secretaria De Energía La Secretaria De Economía El Secretario De Hacienda Desde Luego Marcelo Ebrard Y Se Va A Definir Ya El Plan Que Se Va A Presentar En Egipto Y No Se Descarta La Posibilidad De Que El Plan Sonora Pueda Ser Un Plan Que Se Impulse De Manera Bilateral Y Aún En Términos Muy Generales Podamos Firmar Este Plan Cuando Nos Visite El Presidente Biden Que Es Probable Que Este A Finales De Diciembre O En Enero En Nuestro País Es Muy Atractivo Lo Que Se Está Planteando México Tiene Por Eso Mucho Futuro Porque Tiene Condiciones Inmejorables O sea Y Este En Un Solo Estado Tiene Todas Las Posibilidades Para La Reconversión Para Que Los Autos Sean Eléctricos Y Son 500 Kilómetros Nada Más Sonora De Frontera Con Estados Unidos Estamos Hablando De Otra Armadora Presidente En Sonora ¿Qué Armadora Sería? Es Que No Sé Exactamente Pero Sí Estuvieron Los De Ford Estuvieron De Otras Empresas Automotrices A Nosotros Lo Que Nos Importa Es Que Los Recursos Naturales Se Apliquen Apliquen Beneficio De Los Mexicanos Y Que Haya Empleos Trabajo Y Bien Pagado Sin Compromiso Es Pueblo Indiscutiblemente Primero El Pueblo Con El Pueblo Todo Sin El Pueblo Nada Y Eso Es Una Bandera De Este Sexenio De Este Gobierno De Esta Administración De La Transformación De La 4T De Que Siempre Ha Estado En Pro Del Pueblo Nunca Deja Atrás El Pueblo Y Lo Hemos Visto En Infinidad De Ejemplos El Más Reciente En Mi Estado Colima Hubo Un Terremoto El 19 De Septiembre Del 2022 Y En Menos De 40 Días Cayó El Billete En La Mano De Los Damnificados Nada De Intermediarios Nada De Instituciones Como La CNOP Como La CROM Como La CNC Que Líder Que Ven Para Acá Que Fírmanos Que No 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 Directito En La Mano De Cada Persona Ya Es Problema De La Persona Si Remodela O No Remodela Su Casa Entonces Como Dice El Presidente López Obrador El Litio Solamente Se Va A Vender Siempre Y Cuando Sea Una Empresa Que Les Compra Al Gobierno La Cantidad De Baterías Que Necesiten Nada Tengón Tengón En Todos Los Sentidos Todo Le Ha Salido Bien Y Le Va A Seguir Saliendo Bien Entonces Da Risa Todos Estos De La Ultra Derecha Que Se Mueren Que Hacen Berrinches Que Brincan Que Gritan Que Calumnian Que El Rey Del Cash Que Apio Que Manuelita Que Marcelo Braja Que Claude Chain Van Que Noronha Que Esto Que Aquello Que Chupacabras No 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 Benditas Redes Sociales Benditas Redes Sociales Y Pues Hasta Aquí Llegamos El Día De Hoy Con Ese Tema De Las Energías Limpias Con La Cuestión Del Litio Y Del Plan Que Se Va A Presentar En Egipto En Las Próximas Semanas No Me Crecemos Más En Facebook Pero Queremos Seguir Creciendo En Youtube Apóyennos A Crecer En Youtube Y Ayudándonos A Compartir Estos Videos Muchas Gracias Cuídense Mucho Que Tengan Una Excelente Noche Los Que Nos Están Viendo Esta Noche De 31 Día De Halloween 31 De Octubre Del 2022 11 40 La Noche Ya Posiblemente Primero Noviembre Las Primeras Horas De Aquí En Facebook Muchas Muchas Gracias Cuídense Mucho Que Tengan Una Excelente Noche Los Que Nos Estén Viendo En El Día En El Transcurso De La Tarde Provecho En Todo Lo Que Estén Haciendo Nos Vemos Me